Nos enteramos por los medios, pero ya la mamá se había hecho presente el juego a la institución comentándonos este hecho que nos llamaba poderosamente la atención porque si algo tiene la institución es un total cuidado, sobre todo zona baños y toda la escuela, porque ustedes saben que es una escuela muy grande donde circula mucha gente, tenemos el registro civil que está funcionando tenemos diferentes instituciones y es un transitar continuo entonces constantemente tenemos el control de los chicos, tenemos preceptores, los docentes, los recreos y especial cuidado a los baños por eso cuando la mamá se hace presente y nos comenta este hecho enseguida tratamos de ver que había estado sucediendo y especialmente el día lunes que ella manifestaba de la semana anterior y vemos que el nene había estado ese día controlado totalmente porque como es un nene que había tenido ciertas dificultades con los compañeros había estado ese día al lado de la maestra y de otros docentes porque había quedado con otros compañeritos sin recreo parado donde un circular de todos los docentes y durante las horas de clase el niño no va al baño porque los docentes saben que dada esta circunstancia de tanta gente salvo en caso de urgencia que van acompañados por preceptores o sea que ese día el baño no había salido y durante los recreos están constantemente vigilados igual nos había dicho la mamá que había estado con el juez de menor el doctor Gómez del Río que había hecho también que el nene había manifestado a la psicóloga de estas situaciones bueno nosotros enseguida tuvimos una entrevista con el doctor Gómez del Río donde nos lee el informe que se había comprobado que no había absolutamente nada y que la mamá también estaba en conocimiento bueno nosotros igual como institución siempre estamos detrás de lo que es el cuidado de los niños y sabemos cuál es nuestra responsabilidad y por eso mismo bueno cuando nosotros se nos plantea una situación de esta naturaleza enseguida tratamos de ver si realmente ha sucedido si realmente ha sucedido en la institución que eso también y bueno para tomar todos los recaudos y hacer todo lo que nos corresponde como institución hacer e informar y bueno la mamá también manifestó que si esto ocurría en otro lugar y que no era la escuela iba a venir a pedir disculpas bueno estamos esperando que la mamá venga a hacerlo porque se ha comprobado que en la escuela no ha tenido nada que ver y bueno la mamá venga a hacerlo y bueno la mamá venga a salir de la guerra gracias por ver el